Inegi informó que en junio de este año el personal ocupado del sector manufacturero se incrementó 3.1% en relación con igual mes del 2014, esto con cifras desestacionalizadas, con lo cual sumó 64 meses con aumentos a tasa anual. El organismo precisó que en junio pasado las horas trabajadas se incrementaron 3.1% y las remuneraciones medias reales pagadas que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales se elevaron 0.1% anual. De acuerdo con datos ajustados por Estacionalidad, el personal ocupado en la industria manufacturera reportó un incremento de 0.5% durante junio de este año en relación con el nivel de mayo cuando registró una pérdida marginal de 0.1%. Por contratación, el número de obreros se acrecentó 0.8% y el de los empleados que realizan labores administrativas aumentó 0.5% respecto a mayo. El Inegi indicó que en el sexto mes del año las hojas trabajadas en las industrias manufactureras fueron superiores en 1.1% frente a las del mes previo con datos desestacionalizados. Con información de Agencias para el Economista TV, José Alberto García. Gracias.